Atención mis amigos televidentes, bienvenidos a Hackensack, 450 Hackensack Avenue en Hackensack New Jersey, POC American Fusion y de Sushi, el lugar más completo en bufete. Te voy a invitar, vamos a pasar adelante en El Can TV Latinos. Descubrimos este lugar, tienes que venir a visitarlo porque aquí hay de todo para todos. Y los niños, aquí se van bien, cómodos, en coche. Adelante Ramón. And Bibi, why people choose to come here? ¿Por qué la gente elige venir aquí? Because we got everything here, we have great service and we've been here for five years, so everything you got, we have different kinds of sushi, we have more than 40 kinds of sushi, we have different kinds of desserts, salads, and we have the carving station, pasta station, everything, we have it. Muy bien, Bibi. Ya escucharon, aquí tenemos de todo para todos. Le vamos a mostrar en breve. Para darle cariño, amor, atención a tu paladar, este es el lugar. Señores, esto es una realidad, esto es un paraíso. Más de 50 tipos diferentes de sushi aquí en un solo lugar. Y eso no es todo. Aquí hay mucho más. Desde el más grande hasta el más pequeño, tenemos un área también para niños. También tenemos aquí lo que es un amplio salón para eventos privados. Tú puedes venir aquí y lo renta. Hacemos catering también. Y te voy a mostrar, aparte de diferentes tipos de sushi, 50 tipos diferentes, tenemos lo que es el churrasco, tenemos el dessert también, ensalada, marisco, secciones de todo, un poco. Aquí, 4.50 en la Hackinson Avenue en Hackinson, New Jersey, POC. Esta es la sección de los mariscos, cachos reales, jaiba y muchos cachos, aquí. Aquí no hay hambre, aquí es para comer. Vamos, sigan más adelante. Aquí nos encontramos en la sección de carne, lo que es filete miñón, costilla, lamb, como le dicen aquí, churrasco, carne cara, ¿eh? ¿Dónde puede venir aquí? Y aquí nos encontramos en un amplio salón para tus eventos privados. Aquí lo tenemos todos. También puedes ordenar un catering. Señores, tremenda calidad, atención y de todo para todo. Ya lo sabe, en pantalla van a ver más información. Te lo recomiendo, Latinos del Mundo, aquí es. Super Canal Caribe, uniendo latinos en un solo corazón. El mundo. Y por supuesto, aquí en lo que usted come, disfruta de su rica comida, tan variada. También aquí los niños se pueden entretener absolutamente gratis. Un cuarto privado para los niños con juegos, ¿eh? Aquí me encuentro con Sobeida, que es la encargada de los tours, de la que se ocupa de mantener toda esta área. ¿Cómo tú haces para mantener, bueno, esta sección de los dessert? Ok, no es nada fácil, pero sí lo hago, con mucho amor y cariño para todo mi público, que están esperando ese rico postres, tres leches, en especial, flan. Y pude presenciar con el amor que tú preparas todo aquí. ¿Cómo es aquí la unión entre todos ustedes? Veo que mucha armonía, mucha tensión. ¿Te gusta tu trabajo? Oh, sí, oh, sí. Me encanta, de verdad que sí, me encanta. El ambiente de trabajo con mis compañeros es bien agradable, de verdad que sí. Díganle a la gente por qué tienen que venir aquí a POC, la Fusión Americana y ahora Latina también con Sushi. ¿Por qué tienen que venir la gente? Ok, tienen que venir porque aquí está la calidad. Esto es lo mejor que puede haber aquí en Hackerson. Y ahora nos encontramos en la sección de ensalada, con un poco de todo para todos, lechuga, lo que es camarones, de todo. Ramón, le vamos a mostrar a todos ustedes que aquí es de todo para todos. Y por supuesto, después de usted haber degustado de una rica comida, aquí nos encontramos con el postre. Tremenda variedad también. Aquí POC, aquí otro postrecito, el chocolate. Mira qué fuente, qué mamá la maravillosa, mira qué rico. Eso es todo tuyo, mira cómo me saboreo, se me agua la boca. Solamente aquí lo tenemos todo. Bueno, mi gente, ya acabamos con nuestro recorrido, pero faltan varias informaciones que decirles a ustedes. Y el protagonista de aquí, Julio Polanco, que lleva cinco años aquí como empleado, ya muy querido aquí, tiene algo que decirle a todos ustedes. Tengo para decirle a todas las personas que quieran rentar para un party, tenemos un salón de 120 personas. Estamos a siete minutos de Washington Bridge, muy fácil para llegar. Y vengan para que vean la variedad de platos que tenemos acá, que no se van a arrepentir. Y yo soy testigo de eso, ya yo tengo lo mío por ahí. Es decir, que están todos invitados. Y domingo, una tarde, por su pequena caribe, el Canteve Show. No te lo puedes perder, así estamos nosotros. Dura mucha variedad, como P.O.C. P.O.C. Restaurant, Harkins, New Jersey, 450, Harkins Avenue. Ahora sí vamos a hacer lo oficial. Yo digo Ramón, tú dices, llévatelo, Ramón. Llévatelo. Llévatelo.